Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, vamos a continuar con el let's play de Castlevania a las 3 menos 10 de la madrugada con dos cojones porque estos 3 videos los hemos hecho seguidos y bueno tengo que comentaros algunas cosas en el episodio anterior la gema mágica que no la había cogido que era una gema de estas de vida para aumentar la vida pues bueno he vuelto a repetir el nivel, he conseguido que estaba un poco más atrás de la primera zona cuando callamos el caballo y bueno también he completado el reto que era terminar el nivel sin curarme que bueno ha sido fácil así que vamos a continuar con el tercer nivel del primer capítulo Cienaga Exánime he continues on his journey to find the one he seeks who or what was that strange creature there is a power here that few know a power that could have some influence on events perhaps the guardian of the lake is aware of him now and offers aid in his quest there is just the small matter of the dead bog to overcome a place that has claimed the lives of many of the brotherhood the smell of death is strong here and danger lies around every corner but nothing will stop him nothing will stand in his way ¿será un puto lugar peligroso? ¿se han muerto varios de la hermandad? ¿será por...? joder vale ya veo que tipo de zona va a ser y no me gusta mucho estas zonas de seguro que hay cosas con venenos y mierdas RT para examinar el cadáver del caballero caído vale creo que estos son los que nos dan las gemas por lo menos antes me había dado uno una gema vale ¿ves? pues ya tenemos dos o sea, estos deben de ser los tíos que nos dan las gemas cuando encontremos un caballero de estos le quito... ¡hostias! vale, 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 vale ¿podría ser que estos pavos fuesen de nuestra hermandad? que son de los que han muerto porque podría ser, ¿eh? que fuesen de la hermandad y que por eso llevan las gemas estas de mierda ¿o qué? el caballero caído, vale lo examino examino todo, tío ¿has hallado un pergamino? relato de un caballero caído hay algo en el agua algo horrible he visto hombres y animales ser tragados por el pantano y no volver al menos esas criaturas delatan o sea, al menos estas criaturas delatan su posición en forma de burbujas u ondas en la superficie del agua asumo que uno debe ser cuidadoso y esperar a que desaparezca cualquier signo de las náyades antes de intentar cruzar el pantano además tampoco se pueden rodear ya que ambos lados del camino seguro en el agua están rodeados por una espesa niebla tóxica tío, es que lo sabía los putos venenos en los pantanos siempre hay veneno no sé por qué pero es así maldición sé que voy a morir aquí pero al menos será luchando no devorado por uno de esos demonios de la ciénaga tío, los niveles de agua siempre son horribles esperad un momento que quiero mirar no había nada más vale, vale pues no había nada más de de pergamino era solo eso digo, a lo mejor tengo alguno otro pero agárrete este borde vale ¿me dejas? por favor vale parece que ser que ya están empezando a aparecer las tío, si lo está pulsando tío, lo estaba pulsando parece ser que ya empiezan a aparecer las plataformas es que es un puto campamento ¡oh! ¡una bomba! me han tirado una bomba, tío ¿no? ¿hola? hostia, qué tontos tú esto que serán goblins qué coño es este bicho ah, y se la devuelve por tonto, tío muy bien coge las ranadas antes de que exploten acércate a ella y pulsarte para recogerla vale, y supongo que luego la podré lanzar, ¿no? ¡oh! qué bueno me ha encantado eso, ¿eh? bien hecho, me dice y tan bien hecho ¡oh! salen más de las tiendas has desbloqueado la ficha de un enemigo goblins pues no tienen ni puta idea de que eran goblins, ¿eh? vale, a estos por lo que veo la... o sea las dagas les hacen poco daño los goblins construyen sus campamentos en zonas boscosas y arboledas húmedas perdóname es que estoy un poco adormilado a estas horas aunque son una sociedad tribal por lo que estos campamentos no suelen ser muy numerosos ah, bueno son una sociedad tribal vale pese a que se pueden mostrar agresivos cuando se sienten amenazados los goblins prefieren asentarse lejos de ciudades y pueblos y tienden a evitar el contacto con los posibles bueno evitar el contacto con los humanos en la medida de lo posible tío, en serio estoy último episodio que grabo ahora existen centenarias de tribus de goblins cada uno con sus pequeñas variciones en cuanto a tradición o sea, tradición y costumbres pero todas ellas se acercan a la extinción a medida que el ser humano se centra más y más en sus territorios vale vamos que a estos estos personajillos plantan los campamentos por ahí por donde pueden para intentar sobrevivir voy a intentar coger la daga podría intentar ¿se podrán romper las las cabañas para que dejen de salir o no? creo que no y este ¿qué le pasa? si un chungo te das un cuchillo ahí en el puto pecho y te cagas o las naya de esto vale joder y ahora tendremos que cruzar toda esa mierda ¿verdad? había veneno has desbloqueado la ficha de un enemigo naya de tamaño pequeño dificulta media una gran parte de los peligros del pantano se encuentran en las manos de las criaturas conocidas como naya de estos seres son habitualmente pasivos yacen disimuladamente en charcas y ciénagas esperando a que alguien se acerque lo suficiente cuando atacan sus desafortunadas víctimas confunden durante un instante sus miembros vegetales con simples ramas antes de ser ahogados ahogados y devorados en tiempos primigenios estas criaturas fueron adoradas y recibían sacrificios de sus fieles pero ahora olvidadas por los humanos se han convertido en peligros en peligrosos depredadores vale pues a ver como lo hacemos por aquí no no ha quedado nada ¿no? por aquí es por donde creo que había venido no quiero dejarme ninguna puta gema ni nada tío la verdad ¿dónde está la...? vale no hay información del nivel creo que puedo ir por aquí ¿no? que está más oscuro se supone que ahí cuando salen burbujas es que va va a aparecer un bicho tengo que esperar a que se vayan ¿no? y las nubes verdes esas más no, no, no para atrás para atrás a ver ahora y las zonas estas más verdes supongo que serán zonas de veneno ¿no? digo yo el barro está tragándote vale ya ha salido ¿y ahora qué pasa tío? otro huargo ¿en serio? ¿o qué? vale, por ahí hay algo pero por aquí también ¿por dónde habrá que ir? ¿por allá o por aquí? eso que ha sido una naya de hablándome ¿por aquí qué coño hay? creo que por aquí es así que voy por el otro lado o no sé tío la verdad no tengo ni puta idea ¿me hagas pasar? oh gracias muy amable ¿aquí qué coño hay? la vida la tengo a full ¿y por aquí qué hay? más camino tío ¿en serio? ¿qué pasa? ¿que me hacen elegir o qué? no entiendo tío no entiendo porque hay dos caminos no sé voy a ver por aquí a ver qué hay y me hacen ¿no entiendes? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Por aquí no veo nada, tío Aquí hay una Naya de ahora ¡No! Vale, justo la había pasado Digo, hay que se me traga ¿Y por aquí qué? Ah, aquí había otro camino Que supongo que sería de Del otro campamento, digo yo ¿O qué? Aquí hay que esperar ¡No! Y se me desactiva el mando Tengo que caviar el puto USB Del mando porque En fin Vale, ¿y a la Kike? Espero, espero Mira, aquí hay una runa, eh Por lo que estoy viendo Una gema de esas ¿No? ¿Sí? Vale, aquí hay algo, tío Porque hay burbujas ¡No! Sal de ahí, sal de ahí Tío, no quería Saltar a la puta niebla venenosa Pero Es que no quería que me comiesen Las naya de eso Vale, aquí van a salir Seguidicas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? ¿Cuál es la cabeza de un dragón o algo, no? Yo no tengo ni puta idea de dónde coño estoy La verdad Mira, sube Hijo de puta Ahí hay otro camino ¿Dónde coño lleva, tío? Otra Mierda Mierda de estas de vida ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde coño estoy, tío? Me he perdido, eh Totalmente Paso de la granada Me mato a un tío Vale, no puedo coger más cuchillos Toma, hostia ¿Ya? Vale, esta es la zona donde habíamos Venido antes Que me había ido yo por el otro camino Hay otro camino, ¿no? Hay muchos caminos por aquí Por lo que estoy viendo, ¿no? Es un poco laberíntico Este no era el pavo Al que le había cogido Antes la A este tío Le había cogido yo antes La La gema esa de vida Y creo que por el otro lado Había otro camino Por aquí Si no me equivoco Vale, aquí hay otra fuente De estas Verdad La La Montarl瓦 ¡Si me volví a ver! Tengo la Es un poco lento, me van a pillar las putas mayades, es que lo sabía tío, me comen, lo he hecho mal, y el puto mando se me desconecta tío, es que estoy hasta la polla, tomar por culo, esperad un momento, que lo voy a volver a conectar pero en otro USB, es que no entiendo por qué me falla todo el rato tío. Ahora ya está, tomar por culo, vale ahora aquí tengo que esperar, eh, dónde estoy, me he perdido, dónde he aparecido tío, por qué no me sube, hola, ahora subes hijo de puta eh, vale creo que ya sé dónde estoy. Otra vez tío Otra vez lo he hecho mal Por favor Es que no puedo correr más, eh, no puedo correr más y la segunda creo que me va a pillar, esta me pilla eh Ahora sí que lo he hecho bien, ¿no? Sí, menos mal El barro está tragándote, que sí tío, pero voy a mi ritmo, como puedo Ahí hay vida Oh, aquí hay otro cadáver, eh Vale, o sea que en este juego vamos a tener que explorar bastante tío, por lo que veo, eh Se ve un pergamino Algo está empujando a las tribus de goblins hacia nuestras aldeas locales Eso explica los recientes conflictos entre ellos y los humanos Sospecho que la causa es el hechizo oscuro que hemos sido enviados a investigar Algo increíblemente maligno está tomando posición de la tierra y me preocupa lo que pueda Esperarnos más adelante a mí y a mis camaradas, vale Pues sea lo que sea lo que nos espera, yo puedo con todo, amigo O sea, no te rayes La niebla es venenosa Sube Joder, puta Me puro A full Y por aquí no puedo seguir Me estás vacilando, ¿no? Pues nada, no puedo seguir por aquí, tío Y... y... ¿Y por qué? ¿En serio no puedo seguir por aquí? Pues vaya Bueno, pues parece ser que simplemente era un espacio para llegar a la... A la fuente esa de vida y ya está ¡No! Me tragan, ¿eh? Me tragan A ver si le hago el contra Creo que lo he hecho bien Vale ¡Uf! Esta zona... Un poco rara, ¿eh? No sé si bajar por aquí Voy a bajar Toma por culo No me salen goblins Ya decía yo No puedo llevar más dagas Tiradme una granada, putos Miren, te cojo Te reviento Vale, que ya... Que he entendido lo de que puedo coger las granadas y tal Pero es que no me apetece tirarla, tío ¿A dónde la tiro? ¡Ah! Al árbol Hay que tirársela al árbol Vale, vale O sea que tenemos que tumbar el puto árbol este Y por aquí atrás Seguro que hay más cosas Toma, hostia Espérate que te tiro la granada Hijo de puta Vale, el árbol ya... Ya está caído Quiero ver qué coño hay por aquí Vale, parece... Parece ser que es otra zona para saltar Pero como he bajado antes por ahí Pues ya no puedo subir Esto de aquí Otra gemita, ¿no? Tiene pinta Ah, un pergamino Construye una poderosa reliquia durante su estancia aquí Que ayudará a aquel que posea la cruz de combate O sea, si nosotros Creo que estos tíos Los camaradas de estos muertos Son de la hermandad, eh Cada vez estoy más seguro Vale, pasamos ahora Tío, la puta música En serio Me está poniendo los nervios, eh Súper épica Lo que nos estaba siguiendo, ¿verdad? Desde hace un rato Hay un guargo o algo Por ahí Algo hay ¿Tú veis otro camino, qué? Voy por aquí, ¿o? Aquí hay algo, ¿no? O no hay nada ¿Y por qué me dejáis venir por aquí Si no hay nada, tío? Bueno Pues nada Mira, otro goblin Te he hecho mal ¿Me das algo? No, no me da nada Puta ciénaga, eh No puedes llevar más dagas Y está raro Por aquí hay un camino Y por aquí arriba hay otro, tío ¿Habrá algo secreto por aquí? Y es que hay muchos caminos en este juego, eh Por lo que estoy viendo Toma, hostia, hombre Pues llevar más dagas Ah ¿Esto es solo para curarnos o qué? Sí, ¿no? Parece ser que solo es para curarnos Esta zona Vale, aquí hay una capilla Que está la cerrada, ¿no? Sí, tiene pita Está cerrada, la verdad Habrá que subir por aquí Coño Agarra, tío Ya puedo entrar, ¿no? ¿Qué coño es eso, tío? Esto que sea Perdóname, hermano Pero mi necesidad es mucho más grande que el tuyo Su hermano La tumba del hermano No me jodas, tío Algo con su camarada Le dice hermano Sin más Y ahora con eso ¿Qué hacemos, tío? Es que claro Este tío parece que sabe muy bien lo que hace Pero yo no termino de entenderlo bien ¿Esto por qué lo sabe? ¿Esto es lo de la mierda esa de potenciar la cruz o qué? En principio sí, ¿no? Parece ser que sí ¡Oh! Tiene más cosas, ¿o qué? Punta de agarre Sí, sí, sí Se han desbloqueado nuevas habilidades Vale Esta reliquia fue construida también por el renombrado artesino Rinaldo Gandolfi Jodo, qué nombre Esta punta de metal articulada puede utilizarse para agarrar objetos o enemigos Vale, supongo que sea para hacer combos A distancia dando la cruz de combate las propiedades de un garfio de agarre También permite al usuario escalar, descender en rappel y balancearse por el entorno Vale, gracias a la flexibilidad Muy bien Vamos a ver las habilidades esas que habíamos desbloqueado Aquí me han dado escalada en rappel Puedes moverte por superstición Vale, creo que lo he entendido Lo que hace O sea, se puede saltar y tal también Agarre aéreo Patada voladora Pues estas creo que las vamos a pillar, ¿eh? Tenemos bastante Tenemos mil puntitos A ver, agarra aéreo Oh, este es bueno, ¿eh? Para cogerlo y acercarlo Este es bueno Patada voladora Mmm, vale Este es guapo O sea, este es como el ataque fuerte Que cuesta 800, ¿eh? Barrera de cadena Es que este cuesta mil Que tengo suficientes puntos Vale, este tiene bastante buena pinta Esto supongo que ya es para empezar a convear Barrera de cadena Cuchilla de suelo Cuchilla de suelo Oh, es esta super pepino ¿Has visto lo que hace? Pues no sé qué pillarme Si... ¿Esto qué coño era? ¿Esto qué coño era? Creo que va a pillar este, ¿eh? El... Barrera de cadena No, este no era Este, este El de mil El que ya podemos empezar a mezclar botones Vale, ahora puedo engancharme a puntos Vale Por aquí no habrá nada, ¿no? Hola Vale, esto es como los God of War La cámara no se puede mover mucho Usa RT Vale, supongo que habrá que romper esto, ¿no? Tendré que hacerlo aquí Tío, ¿qué coño es eso? Un troll, ¿no? Salta Vale Troll del pantano Es que lo sabía, tío Con las pintas esas Sabía que era un troll Ehm... Pone que las dagas Y un escudo, tío No termino de entender O sea, como que sea inmune Los trolls del pantano Son una rara subespecie De los trolls de cueva Aunque son muy similares A sus primos de tierra firme En este caso La evolución Ha ido reemplazando La gruesa piel velluda Con una capa de sustancia Pringosa y densa Similar al musgo húmedo Que les permite Aclimatarse mejor a su hábitat Vale Que bichos más asquerosos Bueno, pues habrá que Reventarle, ¿no? A ver la daga Plasca, ¿ves? Es que no les hago nada, tío Por eso me sale el escudo ese Porque no les... No les... Es nada efectivo Vale Empiezo comiendo polla Este es el copo nuevo Que hemos desbloqueado, eh Aunque no es muy bueno Para este tío Creo que es mejor Pegarle simplemente Con la X Joder He saltado He saltado demasiado Por un gol Y me está Me está furrando, eh Y este tío Aguanta, eh Jodo Ahí me he hecho como una especie de dash Tío Me lo estoy comiendo todo el rato La hostia del suelo Me la estoy comiendo todo el rato No Vale, ahora sí que lo he hecho bien Toma Combo Joder, puta Toma Pulso a RT Pulso a RT Pulso a RT No No, tío Que me ha reventado la espalda Se cura Se cura Aún me matará, eh No, no, no Estoy muy jodido Estoy muy jodido Estoy muy jodido Porque me ha reventado la columna Vale Lo he hecho mal otra vez Es que soy gilipollas, tío Me mata Me mato Me mato, tío No, no termino de pillarle el Ya lo sé, tío Que hay que esperar que se alineen Pero Soy muy impaciente, tío Luego, antes Antes de tiempo ¿Qué dices? ¿Me vas a lanzar esa mierda? No me digas que sí, eh No, no, no Ah, me quiere pegar con Eso no lo había hecho antes, eh Ah, vale Se lo he roto, se lo he roto Vale Me la quijo de puta Otra hostia que me he comido No puedo llevar más dagas Ya lo sé Se está cubriendo, eh Vale Esa hostia me la he comido Pero Pero toda Todita Y esta también Joder Tío Se está moviendo más rápido que antes Para, 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 para Esperemos que se acerque él Y cuando se acerque Y haga el ataque Le inventamos No, no, no Se está cubriendo Se está cubriendo ahí, eh Cuando se pone los brazos Delante de la cabeza Es que Que se cubre, digo yo, ¿no? Vale Este es el dash Toma hostia Toma hostia Ya te vamos a reventar Toma hostia Toma hostia Metela ahí La puta cruz Con el muro No La, la columna no Lo que me quita, tío Cada vez que, que fallo El combo ese de mierda O sea, es que es Oye Las ondas esas expansivas Son enormes En serio Ni que fuera Ni que fuese Una bomba atómica Vale Se cubre Ese ataque no lo puedo bloquear Por lo que Tengo entendido Los que brillan No los puedo bloquear Este sí Lo podría bloquear Creo Toma hostia Vale, si lo hago mal En el siguiente En el siguiente Ejecutar En este Creo que muero, ¿eh? Vale Lo he hecho mal En serio Soy inútil Te lo juro, ¿eh? Soy inútil Ay Todo por fallar El ejecutar, ¿eh? Se cubre Ven aquí Hijo de puta ¿Dónde vas con eso? ¿No? ¿Pero qué dices? ¿Cómo me estás dando? Pero si estás de espaldas ¿Habéis visto que me ha derribado dos veces Y estaba de espaldas? Vale Esta me la ha comido Uy Casi me la como, ¿eh? Vale Esa me la ha comido Por saltar Voy a dejarlo un poquito Se cobre Ese ataque no lo puedo bloquear, creo Y este Tengo que saltar Pero como nunca lo salto Vale, ahora Ahora La mía Otra vez mal No pasa nada Si es que Lo consigo matar Antes de que Yo creo que me va a matar Que soy tonto Y me va a matar Ya verás Ya verás tú El puto troll Vale Vale Ven aquí Hijo de puta Ahora Que cojones pasa Que no veo nada Oh, le vamos a reventar la boca Le hemos reventado la boca con la cruz Ahí hay algo arriba Usar rete para usar el enganche Por aquí no me dejo nada ¿Sabéis lo que me vendría de putis? Una fuente Vale, aquí me van a dar algo, ¿no? Un arma, por favor Arca de la hermandad Sí, seguro que aquí me dan un arma O algo ¿No? Dime que sí, por favor ¿Qué coño es eso? Ahora puedes llevar más dagas Ah, bueno, vale Está bien Dagas de plata Vale, esto ya lo habíamos visto, tío Ah, mira Aquí tengo varios Varios Rollos Supongo que ahora me tendré que pirar por aquí Estoy que me muero, ¿eh? Me estoy muriendo Mira, por aquí ¿Puedo ir? Sí, pues ¿What? Cinemática Todo esto voy a tener que saltarlo, ¿verdad? No sé por qué Me da que sí Y que esa puerta ahí Es la entrada A lo del El bosque este de mierda Al ¿Cómo se llama? Al Dios este que estamos buscando Por aquí ¿Qué coño hay? Oh, una fuente de putis Me curo Me curo todo Sí, me curo a full Genial Intentaré si puedo Si me voy dejando algo en algún nivel Cuando no esté grabando Intentaré completarlo Para poder tener Luego Pues las Vale Me descuelgo Las mejoras de vida Y estas cosas Porque seguramente Al final del juego En el Último boss Me da falta Vale ¿Cómo que? No entiendo nada No entiendo nada Yo puedo saltar Al otro lado ¿No? Vale Yo lo que quiero es saltar A ese lado Y bajar Para coger mi gema Baja Hostia puta Tío O me trolea Vale He conseguido otra gema Me falta una para mejorar Por aquí me puedo Me puedo agarrar aquí ¿No? Salta Vale Para que hay otro enganche Habrá que hacer Ah vale Vale Nos permite saltar Desde aquí Anda tú Ahora puedo hacer De liana Es bonito Es bonito el fondo Con todo el bosque Ahí Con la catarata Y todo Vale ¿Y ahora qué? Vale Ya Estamos llegando Estamos llegando Terminamos La cienaga Bueno pues Tenemos 270 puntos Que vamos a utilizar Para comprar algún combo Creo que me voy a comprar Este La garra aéreo Tío Si voy a comprar este Que nos permitía Pillar a los bichos Pequeños Tanto goblins Gigantropos Pequeños Pequeños enemigos Y luego Cuando tenga Otros 200 Seguramente Me compraré El de Bichos grandes ¿Esto qué coño es? Coño Este es nuevo Ah vale Esto es una continuación Del combo Este mola también Despedaza los enemigos Frente a ti Con este ataque giratorio De la cadena Tiene buena pinta La verdad Me cuesta 200 puntazos Igual que este Que era otro Que hacía la mierda Esa ¿no? Giratoria Si tío Que me mola mogollón Pero cuestan 200 Bueno pues Vamos a ir dejándolo Por aquí Espero que os haya gustado El episodio Me he dejado una gema Por lo que he visto Así que Supongo que lo repetiré Creo que estaba En el camino Que me he saltado Antes de bajar A la iglesia Creo que estaba Por ahí Seguramente Así que Bueno Cuando tenga La gema Y el reto Seguramente completado Continuaremos Con el siguiente episodio Un saludo a todos Y hasta la próxima Chao